Acá se viene Peñarol, vino el remate de afuera de Hilaria, tiró Méndez, pegó en el palo, gol, 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 de Peñarol, temprano, cuando cae la noche en el parque robó, cuando empieza a girar la calicita, la ley del ex, se hace presente en la noche de domingo, Kevin Méndez, le pegó de afuera de Hilaria, la agarró en posición de 1 para 10, se enganchó hacia adentro y abrió el botín derecho para colocarla abajo, sobre la base, literalmente la base del caño de la mano izquierda de Nico Rossi, el balón pegó en el palo y salió despedido, hacia adentro, ve las mallas, 6 minutos, tiene el partido y ya tiene un gol de un ex, del jugador Kevin Méndez, para que Peñarol le gane a Defensor Sporting 1 a 0. El número 10 de Peñarol y un gol, 10 puntos, muy rápido en el partido para adelantar al carbonero, para darle tranquilidad y confianza, una definición soberbia por parte de Kevin Méndez, que buscó ponerla donde la terminó colocando, bien contra el palo, imposible para el arquero, remate de media distancia, pero todo arranca con un balón largo, directo, buscando a los grandotes, la pivotea notable, el tanque Rivero, y después lo que ya les dije, definición soberbia exquisita del ex Defensor Sporting. Evidentemente Peñarol lo entrenó, tiró la pelota para ir a buscar la segunda, la bajada vino derecho al pie de Méndez, que encaró para adentro, remató, era de muy lejos, entró muy contra el palo, es más, pegó en el palo y tocó el fondo de la red en el otro. ¡Golazo de Cololo! Este Rack, que avanza con pelota dominada, cruza la mitad de la cancha, avanza Rack, siempre el número 2, que se tire Fe para ir con balón dominado, tres cuartos, sacó la lancha y va Rack, abriga por la derecha, muy buena la Quintana, Rack se suma al área para buscar el centro, sin embargo, mire la puerta de la área para Viatri, Viatri al medio, Rivero, Rivero no puede, Rack sí, abrió otra vez a la derecha para la Quintana, va a llegar al fondo, no, se metió en el área, en cara sobre Raviro, vino el centro, ¡Gol! ¡Gol! ¡A qué centro! ¡Al arco! ¡Gol! 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 ¡De Peñaroy! ¡Otra más! ¡Otro bolito más! ¡Otra función, otro capítulo de esta novela llamada La Ley del Ex, el par que robó la Quintana, por la derecha recibió la descarga de Rack, que metió centro, barra, tiro al arco, en los hechos, se metió sobre el segundo palo de Nico Rossi, y a los cuatro minutos del segundo tiempo gana Peñarol 2 a 0, otra vez pegando en el aparecer, otra vez Peñarol, otro ex, otro gol, la Quintana, para que Peñarol tenga dos, defensor Sporting 0. Patriada, recontra patriada, una y dos veces de Rack, que se la jugó toda, que la vio toda, que se tuvo confianza, que lo que en el primer tiempo había sido casi una debilidad en un momento, en el que arriesgó y perdió la pelota, acá termina siendo explicación casi total, del segundo gol de Peñarol, que empieza a bajar de la persiana del partido, se tuvo fe y rompió líneas, se tuvo fe y fue hacia adelante, se tuvo fe y peleó la pelota en el área, es casi todo de Rack este gol, porque es más, la Quintana que lo festeja y está bien, y lo hace hasta con bronca, quiso poner un centro, y la terminó pudriendo en un ángulo, una bola que pega en el palo y se mete, dos veces la pelota pega en el palo y se mete, cuando la energía está entreverada, no hay nada que hacer, y cuando la energía está a tu favor, ahí aprovechala, Peñarol la está aprovechando. Cuando todo te sale mal, normalmente todo te sale mal, y cuando todo te sale bien, hay que mirar el partido de hoy, un remate a los cuatro minutos del primer tiempo, de Méndez, pegan el palo, entran el otro, un remate a los tres minutos del segundo tiempo, va derecho al palo, rozan Rabino, pegan el palo y se mete, es por jugar mejor, no, es porque está en racha positiva Peñarol a partir de hoy, y lo que dijo Oscar con respecto a Rack, es verdad, Rack arrancó del fondo como nadie en Peñarol ha arrancado del fondo este año. ¡Golazo de Cololo! Bueno, le están hablando, le están hablando del VAR al árbitro del partido, se protesta. ¡Es penal! Bueno, me distamina, entonces ve lo que va a ser penal, aquí se viene el defensor Sporting, el remate de afuera, ¡oh! ¡Gol, Balboa! ¡Gol! 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 Balboa, atento y metido en el partido, la pelota que vino al medio, le quedó flotando en la puerta a mi larga y le pegó por arriba de Kevin Dawson, Balboa, un upper cap para el mentón de Peñarol, para que ese defensor se vuelva a meter en el partido, aparece Balboa, Peñarol ahora gana, pero 2 a 1 en 17 de segundo tiempo. Bueno, la verdad que pasa de todo y algunas cuestiones son muy difíciles de explicar. Para mí hubo un bruto, un tremendo penal a favor del defensor Sporting que no entiendo cómo al menos no invitaron al árbitro que la revise. Después me podrán dar un montón de explicaciones. En el fútbol que yo conocí, si el arquero te parte al medio en el área, es penal. Y fue lo que pasó, lo empujó, lo sacó de circulación, pero después de eso, cuando estábamos todos en eso, aparece una definición genial. Final, soberbia de Balboa, aprovechando un despeje de Dawson, que no llegó a buen término, que no dejó bien ubicado a Peñarol, y en esa pelota que deriva en Balboa, le pega de aire, le pega por arriba de Dawson, aparte lo hace con buena dirección, pero sobre todas las cosas con potencia, para que se meta detrás del cuerpo del arquero de Peñarol. Golazo de defensor que lo pone en partido. Fue penal, no lo cobraron, saca a Dawson, saca mal. La pelota deriva en Balboa, 10 metros, 12 metros fuera del área, le quedó picando. Se la tiró por arriba, la metió en un ángulo, un golazo. Tendría que haberse quedado Dawson tirado en el piso media hora, luego de que no le cobraron el penal. Golazo de Cololo. Tiete. Atención, 22 minutos, 50, ya casi 23 del segundo tiempo. Peñarol gana 2 a 1. Defensor Sporting inclina la cancha. Allá la va a buscar contra Larga, Quintana está también, Mayo, vino el centro de Santana. ¡Está gol, Mayo! ¡Gol! 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 De Defensor Sporting. Entró a tocar Facundo a Mayo ante la pasividad defensiva y de Dawson también. Le tocó en la puerta del área de meta, el centro bien servido por Santana. Mayo. Mayo es el mes de la alegría para Defensor Sporting. Mayo, pero con doble L, aparece para tocar y marcar el segundo. Empató Defensor Sporting que lo perdía 2 a 0. Inclinaba la cancha y allá fue. A buscar Mayo y el gusano loco del partido tiene tablas. Ahora en el Francine Defensor Sporting y Peñarol igualan 2 a 2. Facundo Mayo a los 23 del complemento. No sé exactamente cuánto mide Mayo, tiene que estar muy cercano al metro 90. Cabeció solo, perdón, se metió solo adentro del área en la zona importante para conectar y si conectás ahí prácticamente es gol. No fue de cabeza pero pudo haberlo sido. No fue de cabeza pero se metió y ganó con una soledad abrumadora. En un fondo de Peñarol de lenta reacción, de mala cobertura y que no pudo aprovechar la ventaja de 2 a 0. En un abrir y cerrar de ojos, Defensor Sporting lo empató. Hay veces que el gol es de quien lo hace y hay veces que el gol es de quien asiste. Yo creo que la falta ejecutada por Santana fue espectacular. La puso en el lugar más difícil entre donde está la defensa y donde está el arquero. Pero entra Mayo solo, le perdieron la marca. Me parece que Dabson se quedó muy parado en el arco. Un derechazo, ahí golpeando el balón cerca del borde del área chica. Terminan en un empate que creo que a esta altura ha justificado. Golazo de Cololo. 25 minutos, córner para Peñarol. El segundo tiempo vino del centro. El cabezazo, gol, Ramos, gol, 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 gol. Gol de Peñarol. Juan Manuel Ramos entró a cabecear notablemente la carrera. Entre el punto del penal y el área de meta, el centro bien servido. El cuarto de círculo derecho la clavó abajo. Contra el palo de la mano, derecha de Ross, inatajable de Manuel. El cabezazo de Juan Manuel Ramos. 25 y medio del segundo tiempo Reacciona rápido Al instante Peñarol Es un electrocardiograma el partido Ahora gana Peñarol 3 a 2 Y si fue increíble como defensor Sporting en un abrir y cerrar de ojos Terminó encontrando el empate después de caer 2 a 0 También es increíble pero juega a favor de Peñarol Esta reacción inmediata La fuerza y la importancia del balón parado Notable ejecución para poner la bocha en un sector del área que es bravísima para los que defienden Atacó notable el balón Juan Manuel Ramos acompañado por Cristóforo Pero fue Ramos el que atacó primero, el que anticipó, el que fue frontal El que puso un gran cabezazo para superar a Rossi Peñarol ahora increíble pero lo vuelve a ganar ahora 3 a 2 Se levanta Peñarol de un lugar donde era complicadísimo salir 2 a 2 de atrás, defensor se venía Bien tirado el córner Entra Ramos limpito Limpito cabecea La pelota en el fondo de las piolas Quedan 20 minutos de un partidazo El resultado es imposible de predecirlo Golazo de Cololo El resultado es imposible Gracias por ver el video.